Si paran la lluvia, se para porque ya no salen en celo las hembras. Y si ha estado mucha lluvia y ha ido muy bien y hay mucha comida, pues también. Se cubren todas a la vez y entonces ya se para el celo. Porque digamos que es lo que hace, o sea, a ellas lo que les dice que va a haber una garantía de su gestación es la lluvia y la comida. Si llueve mucho y hay mucha hierba, o sea, eso a ellas les dice, este año criamos. Y es lo que les hace a ellas activarse el celo y que se desencadene todo el espectáculo de la berrea. Es un sonido muy peculiar, sí, un sonido que enyunda el bosque, que es tanto al atardecer como al amanecer. O sea, es un espectáculo de la naturaleza. Un sonido que pone, o sea, a veces cuando es muy cerca te pone los pelos de punta.